Hola, hola a todos, que van un gran saludo al pueblo de YouTube, acá estamos lleno de un poquito de espuma que bajó, pero seguimos manita, eh. Yo creo que de acá el domingo no tiene que trabajar más nadie, perdónenme, no quiero hacer la cultura de la vacancia, pero ya está. No hay que laburar más, no se trabaje más, bajen la persiana, le pido a los comerciantes que le he visto, que vayan los dueños. No se puede trabajar, gente, no se puede laburar, no se puede laburar, yo voy a seguir laburando porque trabajo de esto, del fútbol. De la comunicación, en el canal, en la radio, en el canal del pueblo, pero le pido, le pido a las municipalidades que bajen la persiana, le pido al palacio de justicia que no se trabaje, le pido a, no sé, le pido al ministerio de educación que, nada, que decreten que hay feriado nacional hasta el domingo. La vida comienza el lunes que viene, gente, paremos la moto, vamos a jugar una final del mundo. Y a todos aquellos que quizás no viven el fútbol de manera como la vivimos muchos de los argentinos, que sepan entender. Así como hoy se sientan a mirar en mundiales, se emocionan, lloran, que sepan entender que no se labura más. Hasta el lunes que viene no se trabaja más, solamente se piensa en la final. Mañana se ve Francia, Marruecos, yo quiero jugar con Francia, le quiero ganar a Mbappé, le quiero ganar a Mbappé. Y listo, no se trabaja más. Prendo la cámara, gente, porque quiero hablar de Julián Álvarez y Denso Fernández. Voy a hablar de Julián Álvarez, pero no para criticar a Lautaro. Y voy a hablar de Denso Fernández, no para criticar a ningún mediocampista de la selección argentina. Yo lo que digo es que me alegra tanto, me alegra tanto que a Denso Fernández y a Julián Álvarez, que son jugadores que salieron del horno recientemente del fútbol argentino, Messi encontró a sus socios. Messi ya tenía una estructura armada. Scaloni, y le voy a dar mérito también, porque Scaloni encontró en paredes la contención del mediocampo, en Depol, el típico ocho que va y viene, y es el respaldo anímico de Messi, el amigo. Encontró la fortaleza física con Otamendi, la seguridad con Divo Martínez. Le había encontrado el delantero que la empujaba como Lautaro, pero que se fue cayendo. Dybala nunca llegó a engranar con Messi. O sea, hay buena relación, pero futbolísticamente nunca engranó. Yo creo que Scaloni vio en Enzo Fernández y en Julián Álvarez, que son del fútbol argentino. Están en la selección por el fútbol argentino. No por lo que hicieron en Benfica y en el sitio, porque tienen un cuñado de partidos. Hoy están en la selección argentina por lo que hicieron en River. Y acá no quiero entrar en la grieta de River, Boca. Estamos en el Mundial, gente. Pero lo tengo que decir. River, en el fútbol argentino, le dio la posibilidad a Enzo y a Julián a ser figuras del Mundial. Messi encontró a sus socios. Messi durante mucho tiempo buscó a sus socios. Por el momento parecía que era Gago en la época de Sabela. Después Gago se apagó. Después apareció Vanega. También se apagó. Lo Celso fue un buen socio de Messi. Pero en el sprint final, en los partidos que la selección fue tomando confianza durante el Mundial, Messi encontró a dos socios con los cuales se siente cómodo, se siente relajado, se siente respaldado, se siente con mucha confianza, como con Enzo Fernández y con Julián Álvarez. El pibe de oro. El pibe de oro, se los dije, gente. Voy a empezar a hablar de cada uno. Messi ya sabemos lo que es. Messi le está dando todo a la Argentina. Está dando ese plus que saca de adentro. Que antes, los que lo conocen a Messi te dicen que era un líder, puertas adentro. Ahora lo estamos palpando más porque es un líder, puertas para afuera. Entonces Messi además de jugar su mejor Mundial. De tener su mejor participación en un Mundial. Donde es, y permítanme el término, y lo voy a decir porque lo dijo Mourinho, Mourinho, es el puto amo, el puto amo, Messi es el dueño, es el jefe del equipo, se sacó la mochila de la Copa América y se siente ganador. Y en ese sentimiento encontró a Enzo Fernández y a Julián Álvarez. Empiezo a argumentar cortito de cada uno. Enzo Fernández es un jugador completísimo, completísimo. Tiene recuperación, tiene llegada, tiene velocidad, tiene panorama del juego, tiene definición, finaliza las jugadas, tira paredes en este caso con el creativo del equipo. Y digo del equipo porque en River, con Enzo Pérez al lado, como jugó hoy, con paredes al lado, es un Enzo que juega suelto, que llega al área, que llega con panorama, que tiene pases filtrados, que tira magia con Messi, que Messi lo busca y él se la devuelve y no le derra un pase, gente. Y además de correr, y además de meter, y además de la juventud que le permite estar en un estado físico increíble. Por eso digo que Messi encuentra en el medio campo, en la creación, encuentra a un jugador que le da frescura, que se la da redonda, que lo entiende, es un socio perfecto. Y después, unos metros más adelante, Messi mira para atrás y lo ve a Enzo. Empieza a pimponear, taca, 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 juega con Depol, sabe que atrás de Enzo está paredes, que también tiene pases filtrados, triangula, tiene recepción y tiene descarga rápida con Enzo. Mira para adelante, tiene una topadora, gente. Un tren, es el tren roca-diesel que va de La Plata, que pasa por Villa Elisa, por Bonet, por Pereira, por Plátanos, por Upson, por Berazategui, por Quilmes, Espeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Huilde, Avellaneda, y termina en Plaza Constitución, y me lo sé de memoria, porque soy de Berazategui, como todos ustedes saben, y me he tomado el roca y me lo sigo tomando durante mucho tiempo. El equipo es una topadora, te pasa por arriba, hace el laburo de parabrisa, el tipo va para allá, el tipo va para allá, te corre al arquero, no se cansa nunca, tiene siete pulmones, tiene potencia, define, finaliza la jugada, tira paredes, busca a sus compañeros, levanta la cabeza. Es el pibe de oro, gente, no me vengan con Garnacho, no quiero empezar a comparar, porque si no caigo en, para elogiar a Julián tengo que pegarle a los otros, si no quiero, no es momento, no quiero comparar. Digo que Julián Álvarez es el socio perfecto de Messi, Messi mira para atrás, pimponea con Enzo, mira para adelante lo tiene al pibe de oro que es un tren, que te arrolla, que te pasa por arriba, es un oso, y hace todo bien porque no necesariamente tiene que ser corpulento, porque no es alto Julián, pero Julián te atosiga, te deja sin aire, te mata, te cansa, te come los tobillos, te levanta la cabeza, tiene potencia para definir, llega al área y no se cansa, no llegas desgastado, se asocia con Messi, Messi le devuelve el pared, la manda a clavar, miren, y acá voy a caer en una comparación chiquitita, en el 2014 lo teníamos a Palacios, todos recuerdan por abajo Palacios, bueno, Messi también necesita, cuando él quizás no le sale una, necesita que el resto acompañe, y por ahora están apareciendo, por eso digo, que más allá de la estructura armada que tenía Scaloni, que es la de la Copa América del Maracaná, con Depol, con Paredes, con Otamendi, con Dibu, con Acuña Talafico, con Molina, con Cuti, con la aparición de McAllister, yo creo que los dos socios perfectos, los dos socios perfectos de Messi son Enzo Fernández y el pibe de oro, que te mata, y Enzo te liquida. El fútbol argentino, gente, bastardeado, criticado por mí también, no sabemos cómo se juega, todos opinamos lo mismo, es un torneo quizás muchas veces un poco devaluado, un poco, viste, cagado a palo, un poco que a veces, no sé si te sentás a mirar un patronato con Sarmiento, pero el fútbol argentino tiene su esencia, tiene el potrero, el fútbol argentino está más vivo que nunca, por eso no le voy a caer al Papu Gómez, pero cuando el Papu Gómez habló de que a Julián había que darle tiempo, porque le había hecho tres goles al Salernitana, al Salernitana, a Patronato, y Lautaro le había hecho tres goles al Salernitana, el fútbol europeo, ay, el fútbol europeo, viste, te hablan del fútbol europeo, y te dicen, ay, no, porque el fútbol europeo, el fútbol italiano, el fútbol español, el fútbol español, gente, es el Real Madrid, el Barcelona ya sin Messi murió, pasa a ser un equipo más, el Atlético un poquito, que te lleva alguna figurita, y listo, después juega el Leche contra el Picante, o Alicante, ¿me entendés? Entonces, el fútbol italiano, Lautaro le hacía goles al Salernitana, y no por eso era más que Julián, que en la cancha de River con 90.000 personas, o en la cancha de Boca con 60.000 personas jugándole en contra, el tipo se agrandaba, el tipo se agrandaba, ¿entienden? O como va a pasar, y se los digo ahora, con Alan Varela, Varela es crack, Varela es crack, y anótenlo, anótenlo, así como lo pedía después en su momento, no lo pido a Varela, porque le falta un poquito todavía, pero Varela es crack, es crack. Gente, Messi encontró a sus socios perfectos, Enzo Fernández, el relojito del medio campo, tic-tac, tic-tac, el relojito del medio campo, y a Julián, la topadora, donde él descarga, y tienen, ¿saben qué? Tienen sangre, corren, tienen el motor prendido, gente, no lo apagan nunca, así que bueno, Messi encontró a sus socios, los quiero leer, viejo, comentenme, díganme qué piensan, vamos, y de vuelta, yo los leo a todos, y les pongo me gusta, se los pongo yo, no se los pone Archilana, yo les pongo los me gusta, así que me gusta leerlos, y muchas veces de los comentarios saco, saco ideas, saco argumentos, me sirve para la radio, para el canal, así que vamos, vamos que vamos por el buen camino, abrazo grande para todos, y disfrutemos el momento, que no labure nadie hasta el próximo domingo, yo propongo eso, gente, abrazo grande. ¡Gracias!